reto cuatro elementos el reality show extremo de televisa continúa generando críticas pues cuando se lanzó el concepto muchos lo tildaron como una copia del exitoso programa hexatlón de televisión azteca luego de varios escándalos relacionados con el contenido y las pruebas efectuadas durante la competencia una nueva polémica ha surgido en torno al programa ya que una de sus ex participantes ha denunciado a reto cuatro elementos de estar arreglado de acuerdo con información de notas la boxeadora mariana la barbie juárez quien formó parte del equipo tean deportistas dentro del concurso televisivo se pronunció en contra del reality show declarando que existieron muchos favoritismos mientras ella se encontraba participando según la versión de la barbie justo en las pruebas en las que su equipo fue eliminado la misma producción del programa los puso en una posición desfavorable ya que no les dieron rodilleras ni coderas decidiendo proteger sus articulaciones con cinta de aislar lo que cortó la circulación de los participantes impidiéndoles realizar adecuadamente las actividades asimismo la barbie declaró que está segura de que el equipo de los conductores siempre fue favorecido ya que se les dieron ventajas que no se le otorgaron a ningún otro grupo agregando que durante las pruebas algunos de los otros equipos comenzaron a gritarles tramposos algo que fue eliminado de la transmisión televisiva la pugilista agregó que se siente completamente decepcionada de este formato de concursos ya que la competencia no es real lo que le parece una falta de respeto pues como atleta profesional tiene siempre la intención de competir para ganar vamos a ver CC por Antarctica Films Argentina